Ministro, ya pasando al ámbito político, por favor. Su última palabra era Evo Morales. ¿Cuál es el momento en el que la tensión crece entre el expresidente y el ministro de justicia? Porque había una relación, ¿no? En su gobierno no. La primera vez que tengo un conflicto con Evo Morales es con Manuel Morales. Manuel Morales, en el 2005, cuestionaba la elección con José Luis Paredes. Estaba muy decidido a que se revise ese proceso electoral de la elección a prefecto en ese momento porque pensaba que no se había actuado bien en el Tribunal Departamental Electoral. Y claramente Evo reaccionó de una forma muy agresiva contra muchas personas que estaban en la reunión. Ahí dije, con este señor no hay que estar cerca. No es una persona ética, no es una persona de principios. Y de ninguna manera formé parte de ese gobierno. De ninguno de los gobiernos de Evo Morales. Que vengan a decir ahora que yo he sido el autor de la sentencia 84-2017 o de no sé qué decisión política, no es verdad. ¿De los 084? No, pero de ninguna manera. De ninguna manera. No trabajé de ninguna forma ni nada en el gobierno de Evo Morales. Más allá de eso, sí tengo una relación con gente del masismo y del evismo que creo que es relevante. Mi relación con Jorge Alvarado o Manuel Morales siempre ha sido muy cercana, pero ha sido por un ámbito profesional. No he trabajado en temas de Estado nunca. Como dice Evo Morales, debería el que tiene un estudio de abogados grande, un estudio prestigioso, trabajar para el Estado. Le pregunte Evo Morales a Roberto Aguilar quién lo ha defendido en la Asamblea Constituyente, cuando querían detener a los miembros de la Asamblea Constituyente. O quién ha trabajado defendiendo a destacados hombres políticos del movimiento socialismo. Y les debo decir con total honestidad que en ninguno de sus casos, ni estudio de abogados, que ha asumido la defensa, lo podemos revisar, de todos ellos ha cobrado jamás un dólar o un boliviano. Sí, he defendido a muchos ministros, viceministros, parlamentarios. No, nunca. Nunca.